¿Qué es la concienciación de Andalucía? Bueno, como os podéis imaginar, a lo largo y ancho de Andalucía es un episodio desagradable, pero no es la primera vez que ocurre. Entonces hay un protocolo que está previsto para cuando se produce una agresión de este tipo. Estamos trabajando muchísimo, sobre todo con la concienciación por parte de los pacientes, que no se puede dar un trato así, a un profesional que te va a atender, que da lo mejor de sí para tratarte, para atenderte. Pero parece ser, y como digo todo esto, según lo que nos han trasladado también desde la policía, parece ser que esta persona estaba bajo los efectos de estupefacientes y no hubo una discusión previa, no se debió ni al trato ni a la espera, no se debió a nada, sencillamente sin mediar palabras, cuando esta profesional se acercó a él fue agredida. Nosotros activamos el protocolo que tenemos para estos casos, para darle a ella atención en primer lugar sin la necesidad médica, que parece que no fue el caso, pero también, como no, jurídica y psicológica, porque esto no puede quedar así, una agresión de tipo no puede quedar impune. El protocolo está en marcha y esta profesional ha sido atendida conforme a como está establecido por parte del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, es verdad que algunas veces se han dado actuaciones así que, desde luego, son totalmente reprobables, pero que tienen que ver con algún hecho en concreto, esto ha sido un poco más raro, ¿no? Tenemos, además, muy buena coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se firmó un protocolo también el año pasado, nosotros tenemos el nuestro propio, pero además tenemos esa coordinación, un responsable de la seguridad de todos los hospitales, en cada provincia y, lógicamente, lo principal que se hace es actuar concienciando a la población. El último responsable, seguro, incluso, aunque alguien tenga alguna queja del Servicio Andaluz de Salud, desde luego, quien no es responsable es la persona que le está atendiendo allí.